El día lunes, el 3 de septiembre, ya entramos en periodo de veda, todo lo que sea, bueno, pejerrey y distintas especies. Esta veda, por ordenanza provincial, se tiene que extender hasta el 1 de diciembre. Nosotros, a partir del día 10 de septiembre, un grupo de biólogos de la Universidad de Río Cuarto va a venir a hacer un estudio muy grande, como no se hizo nunca en la laguna, porque queremos saber en qué lugar estamos situados para poder proyectar a nivel turístico sobre todo la parte de lo que es el turismo pesquero. Entonces queremos hacer un estudio serio y completo en cuanto a cómo está la calidad del desove del pejerrey, cómo está la población en la laguna, el tipo de alimentación, si es buena, la calidad del agua, nosotros teníamos un espejo de agua muy salado y se está transformando en un espejo de agua dulce, con lo que ello trae aparejado. Algunos cambios en el estado de la alimentación, las aves, los peces que estamos teniendo, bueno, un montón de cositas que por ahí no muchos las conocen y no las tenemos en cuenta para poder proyectar en el futuro. ¿Este estudio de cuánto tiempo será, cuánto le llevará y cómo se lo devolverá? Este estudio va a comenzar el día lunes y tiene una duración aproximada de 4 o 5 días. Se van a hacer 6 estaciones de monitoreo dentro de la laguna. En cada estación de monitoreo se va a extraer pescados a través de distintos sistemas de redes. Se va a analizar cada sector de la laguna y precisamente, o específicamente, para ver en qué sectores se encuentra la población de PGR y de qué calidad de pescado estamos hablando. Si bien sabemos que es una muy buena calidad, pero como sufrimos 3, 4, 5 años atrás un desfasaje importante en cuanto al tamaño del pescado que tenemos, por todo lo que fue la pesca furtiva, bueno, y todo lo que se dio a conocer hace unos años, sabemos que no estamos teniendo una medida específica de pescado, que es la intermedia, entonces queremos ver en qué situación estamos para poder proyectar en el futuro la ciencia cierta y saber qué es lo que tenemos realmente en la laguna. Para ver cuando ya está en diciembre, digamos, qué estamos proponiéndole al pesquero. Exacto. Después que hagamos ese estudio y con la autorización correspondiente de la provincia, la idea sería si el desove fue bueno durante el mes de lo que queda de agosto y septiembre, y la población de pescado es buena, nosotros estamos teniendo que a partir del año pasado la laguna de Melincué fue muy atípica porque se empezó a pescar con temperaturas muy altas, entonces estamos viendo la posibilidad de que a partir del mes de octubre se empiece a permitir la pesca solamente los fines de semana y los días feriados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!